Buenas tardes a todos Quiero invitar si me acompaña a abrir su biblia en el libro de los salmos En el salmo 50 Estamos viendo la serie los salmos Y vamos a ver en este salmo Un tema que le he titulado sacrificios de alabanza Salmo 50 Acompáñenme a leer ahí con su lectura en silencio el verso 7 al 15 Verso 7 al 15 de salmo 50 Oye pueblo mío y hablaré Escucha Israel y testificaré contra ti Yo soy Dios, el Dios tuyo No te reprenderé Por tus sacrificios Ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos Porque mía es toda bestia Del bosque y los millares de animales en los collados Conozco a todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los campos Me pertenece Si yo tuviese hambre No te lo diría a ti Porque mío es el mundo y su plenitud He de comer yo carne de toros O de beber sangre de machos cabríos Sacrifica a Dios Alabanza Y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia Te libraré Y tú me honrarás Cada salmo Tiene su historia Y tiene un legado de conocimiento del Señor para nosotros Este salmo tiene 23 versículos De los que usted me acompañó a leer Del 7 al 15 Son el corazón del salmo Y fue un salmo escrito por Asaf Este no lo escribió David Lo escribió Asaf ¿Quién era Asaf? Asaf era un músico Era un músico de los más destacados que tuvo David Él tocaba los símbolos Dice la Biblia Y escribía salmos De él se habla Y de eso se habla En primera de crónicas 15 Y en segunda de crónicas 29 Dios bendijo a Asaf Con una inspiración Y una sensibilidad muy especial Para escribir salmos Los cuales eran Palabra de exhortación de Dios para su pueblo Cantos Con los que el pueblo Recibía mensaje de Dios De hecho si usted Le gusta leer los salmos Del salmo 73 al 83 Fueron escritos por Asaf En el 73 es donde él escribió Una letra que inclusive es un canto Que entonamos aquí Porque fuera de ti Nada deseo en la tierra Esa fue letra escrita por Asaf Entonces le invito a ver el contenido De este salmo Le he titulado Sacrificios de alabanza Lea conmigo el verso 1 Si es tan amable Verso 1 El Dios de Dioses Jehová Ha hablado Y convocado a la tierra Desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Desde donde convocó el Señor a la tierra Toda la tierra Desde el oriente hasta el occidente Dice aquí Este salmo comienza diciendo ¿Cómo comenzó? El Dios de Dioses Jehová Jehová El Dios de Dioses Es el Elohim Es el Dios Supremo Es decir Se presenta ante nosotros Se presenta ante su pueblo Jehová Jehová Que significa El auto existente o eterno Es un nombre Que los judíos le pusieron a Dios De hecho es el nombre nacional Judío De Dios Y eso significa El auto existente o eterno Jehová Estos son nombres Que hacen énfasis En la fuerza de Dios Su naturaleza sublime Y su carácter Que no cambia Él se presenta tal cual es Como es Y él es así Y así ha sido siempre No cambia Verso 2 Y me acompaña De Sion Perfección de hermosura Habla de la ciudad de Dios El lugar donde Dios radica De manera simbólica Dice que Sion Desde ahí Dios Ha resplandecido Dice aquí Vendrá nuestro Dios Y no callará El Señor va a hablar Fuego consumirá Delante de él Y tempestad poderosa Le rodeará El salmista Aquí en este versículo Mi hermano Sobre todo en el 3 Describe una visión Que el Señor mismo le da De su ira Y de su poderío Manifestados Ante su presencia De hecho en una ocasión La Biblia nos habla En Éxodo 19 Que Dios Decidió Presentarse Ante su pueblo Cuando lo sacó de Egipto Y llegaron al monte Sinaí Quiso presentarse A su pueblo Lo hizo Y Moisés sacó Al pueblo del campamento Para que Vieran al Señor En su presentación A ellos Yo soy su Dios Yo los saqué de Egipto Y dice el pasaje Que el Señor Se manifestó a ellos En truenos En relámpagos Con un sonido fuerte De bocina Y una gran nube espesa Y el Señor Descendió sobre el monte En fuego Dice ahí El cual se estremecía El monte Y estaba rodeado De humo ¿Quién iba a llegar ahí? El Señor El autoexistente El eterno El Rey Supremo Se presentó ahí De hecho Este versículo 3 En versión Dios Habla hoy Dice así Nuestro Dios viene Pero no en silencio Delante de Él Un fuego destructor Y a su alrededor Una fuerte tormenta Era el Señor Verso 4 Si me acompaña Convocará Convocará A los cielos De arriba Y a la tierra Para juzgar A su pueblo Mire mi hermano Hasta este versículo 1 al 4 El comienzo De este salmo Nos hace pensar Que Dios Está listo ya Para juzgar A todos los malvados De la tierra Y de hecho Algunas Biblias Creo que la suya El título del salmo Dice Dios Juzgará al mundo ¿Cierto? Juzgará a quien? Al mundo Habla de la humanidad Pero al final Del verso 4 Ya vio lo que dice Dice Él convoca A los cielos Y a la tierra Para juzgar a quien? Al mundo No dice a su pueblo A su pueblo Es decir Convocó a todos Los seres Del universo Para que sean testigos De lo que va a tratar Con su pueblo La palabra cielos Y tierra Son palabras Abarcadoras Que de hecho Son usadas Con mucha frecuencia En la literatura Religiosa hebrea Por esto La palabra tierra Cuando se menciona En este versículo 4 Cielo y tierra También Se refiere a todos Los habitantes Quienes serán testigos De lo que será Anunciado por el Señor De hecho Mire Históricamente hablando Todas las naciones De la tierra Han sido Testigos De lo que Dios Ha hecho con el pueblo De Israel Cierto o no? Si Que paso en el tiempo De Adolfo Hitler No fue testigo Toda la tierra De lo que sufrió El pueblo de Israel Si Dios desde aquel tiempo Convocaba A que Hubiera testigos De lo que quería Tratar con su pueblo Esto es como un Es como un juzgado Porque es un juicio Y esto es porque Porque llama A todos los Seres vivientes A ser testigos De lo que va a tratar Con su pueblo Porque El juicio de Dios Debe comenzar Por la casa de Dios Eso dice Dijo el apóstol Pedro Él dijo Porque es tiempo De que el juicio Comience En donde? En la casa de Dios Y agregó El apóstol Pedro Y si primero Comienza con nosotros Cual será El fin De aquellos Que no obedecen Al evangelio de Dios Es decir Si nosotros Que estamos aquí Y Dios quiere Tratar un asunto Con nosotros Cuando nos reunimos Y es de juicio Y es de tratar Asuntos Delicados Porque nos quiere Hacer madurar Hacer entender Su palabra Imaginen Como le va a ir Si puedo decirlo así A los que no son Parte de la iglesia Eso dice el apóstol Pedro Dice Cual será el fin De aquellos Que no obedecen Al evangelio de Dios Verso 5 De Salmo 50 Dice el Señor Juntadme Mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio Juntadme Mis santos Quienes son Los santos Del Señor Santos son Escogidos Eso significa Santos aquí Consagrados Para Él Él los escogió Son míos Son para mí Y que los distingue Que hicieron Un pacto Conmigo Y no solo Un pacto Sino con Sacrificio Esto habla De haber hecho Un pacto Y un compromiso De verdad Seriamente Porque se Selló Con un sacrificio Es decir Los santos De Dios Que Él quiere Reunir Y nos Reunió Aquí Son aquellos A quienes Llamó Para ser De su pueblo De su iglesia Y que están Comprometidos Con Él A una vida En santidad Pacto Con sacrificio Vivir En santidad Requiere Una entrega ¿Me explico? De hecho Mire hermano Cuando Dios Le llamó a usted A la vida cristiana Cuando Dios Tocó su corazón Yo no sé En qué manera Usted llegó A una iglesia O de manera Muy personal En algún lugar Dios llegó A su vida Y lo tocó Y le dijo Quiero traerte A la vida Cristiana Aquel día Que Dios Lo trajo a usted A la vida cristiana Que usted Dijo Sí Usted no solo Dijo Sí Usted dijo Sí Me comprometo Como cuando Una pareja Se casa Ante el altar ¿No? ¿Qué le dice El esposo A la esposa? Sí Me comprometo No solo es un Sí De decir Ok voy No Sí Acepto No es Sí Sí Quiero Y me comprometo El compromiso Respalda Nuestra respuesta De sí Por eso Hicimos pacto Con Dios Y con sacrificio No cualquier pacto Hay alguien aquí Que se comprometió Con el Señor Cuando se convirtió A Cristo ¿Hay alguien aquí? Bueno, bueno Probando Sí hay Hay muchos aquí Tenemos un compromiso Con Él Por eso Él nos convoca Nos llama Venimos Juntadme A mis santos Los que hicieron Un pacto Conmigo Con sacrificio Quiero hablar Con ellos Venimos a oír La palabra de Dios ¿No es así? Dice el verso 6 Salmo 50 Verso 6 Y los cielos Declararán Su justicia Porque Dios Es que El juez En este momento Dios está Fungiendo Como juez ¿Qué hace un juez? Juzgar ¿Qué juzga? Un acto Y puede haber sido Un acto Eh Que no le agradó A él Que va en contra De su ley Y es un juez Hasta aquí Hay algo Muy importante Mi hermano Dios se presentó Convocó A los cielos Y a la tierra A los testigos Es como un Tribunal Hay testigos Y hay alguien A quien él va a juzgar ¿A quién va a juzgar? A sus santos A su pueblo A su propio pueblo ¿Por qué hace esto El Señor? Porque su naturaleza Moral Perfecta Siempre va a demandar Juicios Sobre el pecado Y cuando hay pecado En su pueblo Cuando hay fallas En su pueblo Los va a llamar Y les va a decir A ver Como cuando tú Llamas a tu hijo Y le dices Oye Quiero hablar contigo Acerca de lo que pasó ayer Dios convoca A sus santos Para Tratar un asunto Hay una palabra Pequeñita Con letras cursivas Al lado derecho Del final del verso 6 ¿Me la puede decir? Sela ¿No la había visto? Nuestros traductores De la Biblia Reina Valera Del 60 En algunas Biblias Que no son de estudio Sobre todo No ponen el significado De la palabra Sela ¿Qué es esta palabra? Está después del verso 6 ¿Tiene Tiene importancia? Claro que la tiene La palabra Sela Es una palabra hebrea Que significa Suspensión de música ¿Cómo que suspensión de música? Recuerde que un salmo Es una canción ¿Sí? Suspensión de música Una pausa Y viene de otra raíz hebrea Que significa Apreciar La raíz Salá Pero la palabra es Sela Como si acentuaras la E No la A Sela ¿Qué es esta palabra? Déjeme explicarle un poquito más Cuando en un salmo Un canto Era pronunciada Una verdad importante Se permitía una pausa Un silencio En el que el corazón De los oyentes Podían entender Dicha verdad Sin tener que explicarla más Se habla esa verdad Se hace la pausa Y simplemente hay un silencio Para asimilar Esa verdad que se dijo Para meditarla ¿Sí? ¿Por qué un silencio? Porque ciertas veces Mi hermano El silencio Es más expresivo Y más elocuente Que las palabras ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? A veces es así El silencio Dice más El Sela Que podríamos llamar La sagrada pausa Del salmista Al presentarse después De una verdad divina No requería nada más La lengua calla El arpa O el salterio Siguen repitiendo En melodiosa cadencia La última frase Del cantor Mientras nuestros corazones Asintiendo interiormente A la verdad divina Comprenden que esta pausa Nos hace reflexionar Y nos guía A decir amén A la verdad de Dios ¿Cuál es la verdad Que se pronunció Antes de la palabra Sela En este salmo? Fue del 1 al 6 Dios se presenta ¿Cómo va a llegar Dios? En fuego En una tormenta fuerte Él es Dios Él es Elohim Él es Jehová Él es nuestro Dios Hoy no se presentó El Señor aquí Con nosotros Con fuego Él lo puede hacer Cuando Él quiera Si ha decidido No hacerlo Bueno de todos modos Creemos en Él ¿Sí o no? Creemos en Él Porque eso es fe En aquel momento Para presentarse Ante Israel Lo tuvo que hacer así Por sus razones El Señor Pero hoy En base a nuestra fe Sabemos que Dios Está aquí Amén Iglesia Y Él dice Convoqué a la tierra Y a todo el cielo Porque quiero tratar Un asunto con mi pueblo Y quiero que todos Lo oigan Hay algo que quiero Tratar con ellos Esa es la verdad divina Que comenzó en el salmo Y todo mundo se calla Y la música Hace un silencio Y el salmista Se detiene ¿Y qué sucede? Sela Detente Deja todo Escucha Y medita Si yo le preguntara A usted hermano De hecho mire No le voy a preguntar Lo voy a decir A manera de hipótesis Si yo le preguntara A usted ¿A quién le gustaría Oír la voz de Dios? Muchos No todos Pero muchos Me dirían Si Yo quisiera oír La voz de Dios Este usted pensando O haciendo lo que sea Pensando en sus asuntos En su trabajo En sus deudas Este usted pensando Ahorita Lo que usted Este pensando Tal vez usted Me respondería Si Si me gustaría Oír la voz de Dios Que bien La enseñanza profunda De esta palabrita Hebrea Sela Es esa precisamente Detente Deja todo Para la música Escucha Y medita De hecho Todos nosotros Hicimos Una pausa En nuestras actividades Usted principalmente Hicieron una pausa En sus actividades Para venir a la iglesia Tú pudiste haber pensado Quiero Quisiera lavar el carro Pero no Voy a ir a la reunión Quisiera ponerme A lavar la ropa Pero no Voy a ir a la reunión No porque lo ponga Usted en primer lugar No estoy tratando De decir eso No Usted apartó Este tiempo Porque sabe Que es una prioridad Cierto Y dijo Voy a la iglesia Detiene Todas sus actividades Y es el día De ir a la iglesia A casa de oración Y dice Me detengo Me siento Escucho Y voy a meditar Una pausa De hecho El verso 7 Si me acompaña A leer enseguida Ahora Nos habla De oír Y escuchar ¿Cuál es la primer palabra En el verso 7? Oye Pueblo mío Y hablaré Y luego ¿Qué sigue? Escucha Ya cuando dice Dos veces Tiene importancia Escucha Israel Y testificaré Contra ti Yo soy Dios El Dios tuyo Fíjese Dios se presenta Llama a los testigos Llama a quien va A juzgar Hay una pausa Y les dice Atención por favor Pónganme atención Voy a hablar Soy el Dios El Dios tuyo Quiero que me escuches De hecho La palabra Escuchar Aquí en el hebreo Es una palabra Que significa Oír inteligentemente No solo oír Sino oír Inteligentemente Con discernimiento Nosotros Mis hermanos El resultado O mejor dicho El hecho El hecho De que nosotros Oigamos Inteligentemente A Dios No es porque Nosotros Lo decidimos Así simplemente No ¿Sabe por qué Podemos oír Inteligentemente A Dios? Porque Dios Sabe cómo Captar nuestra Atención Dios Sabe cómo Captar la atención De cualquier ser humano Y yo Y yo Me atrevo A decir Algo Mi hermano Aquel De quien Dios Capta su Atención Aquel De quien Dios Escoge Captar su Atención Es una Persona Bienaventurada ¿Me expliqué O no? Si Dios Decide Captar tu Atención Entre los Casi Siete Mil Millones De Habitantes Que hay En la Tierra Tú eres Una Persona Privilegiada Que entre Los Siete Mil Millones De Habitantes Él Diga Le voy A llamar A él O a ella ¿Qué hizo Con Pablo? Pablo En sus Asuntos Personales Como cualquiera Estaría En su Lugar Sus Asuntos Cotidianos De Trabajo ¿A qué Se Dedicaba Pablo? En ese Momento Se Dedicaba Como Todo Buen Siervo De Dios Y Fariseo A Sacar De Sus Casas Y Correr De Sus Casas Y Sacarlos De Israel A Los Cristianos Él Era Un Fariseo Celoso Que Fue Al Juzgado De Israel A Sacar Ordenes De Cateo Eso Era Y Fue Camino A Damasco Para Sacar A Los Cristianos Arrastrando Dice Hechos Que Los Acaban Arrastrando Y Va Caminando Yo Creo Que Corriendo Ahí En El Desierto Bien Enfocado En Lo Que Iba A Hacer Y ¿Qué sucede? Dios Capta Su Atención Si O No Captó Su Atención O Como No Lo Dejó Ciego ¿Tú Crees Que Captaría Tu Atención El Hecho De Que Te Quedas Ciego Inmediatamente Dirías Ay Dios Detienes Todo Lo Que Estás Haciendo Cela Dios Capta Tu Atención Y Te Dice Escúchame Porque Hay Un Asunto Que Quiero Tratar Contigo Que Le Dijo A Pablo Pablo ¿Por Que Me Persigues ¿Quién Es Quién Eres Señor Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Y Le Estás Dando Patadas A Un Pico Filoso Y Como Usaban Guaraches En Aquel Tiempo Imagínate Tú Le Darías Patadas A Un Tubo Filoso Terrible ¿No? Eso Dice Jesús Que Pablo Hacía Captó Su Atención ¿Qué Sucedió? Pablo Se Tuvo Que Detener Hacer Esa Pausa Se Detuvo Y Al Y Por Lo Tanto Pudo Ser Transformado Y Poderosamente Usado Dios Sabe Cómo Captar Tu Atención Hermano Si Yo No Logro Captar Tu Atención Esta Mañana Dios Lo Va A Hacer Un Día Para Hablar Personalmente Contigo Si Me Explico Con Cada Quien Puede Llegar El Señor Y Decirnos Y Algo Va A Hacer Y A Veces Son Cosas Duras Y Hay Que Hacer Una Pausa Porque Él Quiere Captar Nuestra Atención Permíteme Poner Un Ejemplo Que Va A Parecerle Un Poco Chusco Pero Creo Que Nos Va A Ser Útil Imagina Que Usted Diga Yo Así Usted Cada Uno Aquí Imagina Que Usted Robó Un Banco Es Un Delito Cierto O No Usted Roba Un Banco Usted Cometió Un Delito Usted Es Culpable Usted Lo Sabe Usted Se Escapa Y Cuando Llega Al lugar Donde Usted Se Esconde O Aún Se Va A Su Casa Tranquilo Porque Nadie Lo Vio Usted Cree Que Nadie Lo Vio Y Se Va A su Casa Y Ya Con El Dinero Todo No A los Pocos Días Llega La Policía A su Casa Y Toca La Puerta Y Le Dicen Ya Con Y Usted Ve Que Están Rodeada La Casa Y Usted Sale A La Puerta Oye Que Tocan Y Usted Sale Y Le Dicen Usted Queda Arrestado Imagínese Que Usted Hermano Cuando Llega La Policía Usted Abre La Puerta Tranquilamente Y Usted Les Dice ¿Qué Pasó? Venimos A Arrestarlo Porque Usted Robó El Banco Tenemos Su Video Sus Huellas Y Por Lo Tanto Dimos Con Usted Ah No Ahorita No Tengo Tiempo De Atenderlos Por Favor Vengan Otro Día No Pueden Venir Mañana Porque Tengo Unas Pacas De Billetes Que Contar Ahorita Que Tonto Se Escuchó ¿No? Le Pregunto Hermano Si Eso Sucediera O Cuando Le Sucede Eso A Un Ladrón ¿Capta La Atención Del Ladrón? Respóndame Claro Claro que Si ¿Cómo No? Cuando Aparecen Ahí en La Televisión A Todos Los Que Detienen Porque Lograron Detenerlos Pues De Algún Delito Están Todos Así ¿No? ¿En Que Están Pensando? En Lo Que Está Pasando En Ese Momento Ahí No Hay Asuntos Otros Ajenos A Eso En Que Pensar Su Atención Está Ahí Ahora Le Pregunto Lo Siguiente Le Propongo Lo Siguiente Puede Haber Tres Opciones Que Usted Puede Tomar Cuando Lo 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 Aprendieron Por Ser Culpable Usted Opone Resistencia Y Hace Todo Lo Que Está A Alcance Para Librarse De Esa Condena Y Tal vez Sin Éxito O La Segunda Opción Es Se Detiene Deja Todo Se Entrega Lo Juzgan Y A La Cárcel Yo le pregunto Ahora hermano Sabiendo Sabiendo Que Hemos Pecado Que Somos Culpables De Algo Cómo Respondemos A Dios Cuando Va Y Nos Busca Verso 7 Oye Pueblo Mío Y Hablaré Escucha Israel Y Testificaré ¿Cómo? Contra Contra No a tu Favor Contra A ti Yo soy Dios El Dios Tuyo Yo soy La policía Y vengo Por ti Le dicen Al ladrón El señor Dice Oye Tengo Algo Contra Ti Hay un Pecado Ahí ¿Capta Nuestra Atención Esto? Piénselo ¿Cómo Cáptan Nuestra Atención El señor? ¿Acaso No ha Habido Ocasiones En las Que El Mismísimo Espíritu Santo Llega A las Vidas De Algunos De Los Que Están Aquí Llega Y te Toca El Hombro Simbólicamente Hablando Y te Dice Oye Volviste A hacer Esto Volviste A hablar Así Oye Me Pide Perdón A tu Esposa Oye Volviste A prender La computadora Y volviste A ver Eso Oye Volviste A coquetear Aquí Llega El Espíritu Santo Y nos Habla Si o No Si no Llega Y no Te Habla Pobre De Ti Hermano Mejor Pídele A Dios Que te De Su Espíritu Santo Porque Dice La Biblia Que Al Que Se Lo Pida Se Lo Da Y Dile Señor Yo Quiero Saber Cuando Estoy Mal Si no Te Interesa Eso Bueno Pues En Un ratito Más Voy A Terminar Que Acaso No Viene Entonces El Señor Y Trata De Captar Nuestra Atención Así Lo Hizo Con Su Pueblo Escucha Israel Te Pongo Pongo Resistencia Y Digo Que No Escuchado Y Que Me Voy A Poner A Hacer Todo Lo Que Esté A Me Alcance Para Justificar Ese Pecado Es Que No Lo Que Hice No Está Realmente Tan Mal Otra Opción Me Detengo Dejo Todo Escucho Medito Y Me Entrego En Arrepentimiento Al Señor Porque El Señor Habla Y Hay Que Escucharlo Y Si También Hay Una Tercera Opción Nos Hacemos Los Sordos Los Tontos O Como Diría Alguien En México Que La Virgen Nos Habla ¿Verdad? Y Decimos No Yo No He 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 Pecado No Yo He 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 No Batallo Con Ningún Sentimiento De Culpabilidad Jamás Batallo Con Eso Necesitas Nacer De Nuevo Ahora Escuchemos Pues El Asunto Que Después De La Pausa Musical El Cantor Le Cantó En Este Salmo Al Pueblo De Israel Verso 8 No Te Reprenderé Por Tus Sacrificios Ni Por Tus Holocaustos Que Están Continuamente Delante De Mi No Tomaré De Tu Casa Becerro Ni Machos Cabrillos De Tus Apriscos No Porque Mía Es Toda Bestia Del Bosque Y Los Millares De Animales En Los Collados Todo Es Mío Verso 11 Conozco Conozco Todas Las Aves Del Monte De Los Montes Y Todo Lo Que Se mueve En Los Campos Dice El Señor Que Me Pertenece Le Voy a Explicar Mi Hermano Que Le Dijo El Señor Aquí A su Pueblo Y Luego Lo Vamos a Aplicar A Nuestra Vida De Acuerdo Mire El Señor Dice A Israel De Tus Sacrificios De Animales No Tengo Nada Que Decir Ni Reprocharte Porque En Eso No Fallas Los Ofreces Continuamente Y Tampoco Dice El Señor Tampoco Te Pediré Que Sacrifiques Más Animales De Tus Corrales De Los Que Ya Sacrificado No No Te Preocupes No Tomaré Animales De Tus Corrales No De hecho Si Yo Quisiera Más Sacrificios De Bestias O De Aves O Todo Me Pertenece Los Collados Los Montes Y Los Campos Todo Es Mío Yo Puedo Tomarlos De Ahí Eso Les Dijo Piensa En Esto Hermano Si La Ley De Moisés Mandaba Que El Pueblo Ofreciera Sacrificios De Animales Para Perdón De Los Pecados Para Remisión Y El Pueblo Cumplía Esta Ley Porque Les Está Diciendo No Te Voy A Reclamar De Tus Sacrificios Esos Están Continuamente Me Los Ofreces Como Debe De Ser Si El Pueblo Cumplía Con Esta Ley Entonces Que Fue Lo Que Al Señor No Le Estaba Agradando De Israel A veces Hay Cristianos Así Hacemos Muchas Cosas Para Dios Y En Ellas Está Incluida Venir A La Iglesia Y El Señor Nos Dice Es Es que Todo Lo Haces Bien Pero Hay Algo Que No Me Agrade Que Era Lo Que No Le Agradaba Al Señor Si En Cuanto A Los Sacrificios Los Ofrecían Como Debía De Ser Por Eso Les Por Por Eso Les Dice De Eso No Te Reclamo Nada Bien Mire En Esta Ley De Los Sacrificios Como En Todas Las Leyes De Dios Hermano El Señor Deseaba Que Su Pueblo Entendiera El Verdadero Propósito De Sus Mandamientos Y Que Fuera Y Que Su Pueblo Fuera Más Allá Que Simplemente Realizarlos En Lo Práctico Va El Israelita Con Su Animalito Ya Sabe A Que Hora Se Le Ofrecen Sacrificios A Dios Y Le Dice A Su Hijo Tráete El Animalito Tráete Vamos Por Acá Ahí Está El Altar Ya Es Hora Ponlo Ahí Degollarlo El Animalito Como Dice En La Ley Ahí Está Ofrecido En Sacrificio Muy Bien Ahí Está Señor Ya Está Tu Sacrificio El Que Pides Ok Vemos Se Vida Cotidiana Su Vida Normal Sigue No Se Que Haya Transcurrido En Su Vida Algún Pecado Por Ahí Toma Otro Animal Del Siguiente Día Y Va Otra Vez Al Altar A Ver Dególlalo Saca La Sangre Ponlo En El Altar Ya Está Ofrécelo En Sacrificio Hay Tantas Cosas Que Tengo Que Hacer Ya Está Señor Ahí Está El Animalito Dios Quería Algo Más Que Eso Cuántos Ustedes Creen En Eso O Eso Es Lo Que Dios Quería Nada Más La Ley Dice Ofrece Un Animal En Sacrificio Para Remisión De Los Pecados Nada Más Porque No Hay Otra Cosa Escrita En La Ley Dios Ya No Quiere Nada Más Había Que Buscar Hermano A Ver Que Dios Buscaba Que Dios Quería En Esas Acciones Lo Que Dios Deseaba Era Que Esa Actividad Física Se Convirtiera En Una Actitud De Corazón Es decir El Pueblo De Israel Necesitaba Entender Que Todo Aquel Que Ofrecía Un Animal En Sacrificio A Dios Lo Que En Realidad Ofrecía Era Un Sustituto Un Sustituto Por Sus Pecados Y Lo Que Hacía Al Ofrecer El Animalito Era Echar Andar Su Fe En La Misericordia Y El Perdón De Dios El Que Sufría Por La Culpa Del Pecador Era El Animalito Si O No Que Culpa Tenía El Animalito De Los Pecadotes Del Que Lo Traía No Tenía Ninguna Culpa El Que Lo Ofreció Solo Sacrificó Lo Que Le Costó El Animalito Pero El Que Batalló Por Los Pecados Fue Animalito Ahí Quemado Si O No Lo Que Dios Pedía Fíjese Mi Hermano Desde Cuando Ya La Bondad De Dios Se Manifestaba Porque En La Ley Mi Hermano Estamos Hablando De Que Cristo Todavía No Estaba Y De Que Pecaba Tenía Que Pagar Y Cómo Había Que Pagar Por Un Pecado La Paga Del Pecado Es Muerte Entonces Dios Dijo Les Voy A Poner Una Tarea Para Perdonarlos A ver Si La Entienden Y Se Le Ocurre Al Señor Que Sacrifiquen Un Animal En Lugar De Ellos Que Son Los Que Deberían De Morir Ahí A ver Si Me Agradecen Esa Bondad Pero No Lo Entendían Mi Hermano No Lo Entendían El Propio Acto Del Sacrificio Debía Mostrar Del Que Lo Ofrecía Que Estaba De Acuerdo En Seguir A Dios Con Su Corazón Es Decir Que Cuando Trajera El Animalito Viniera Arrepentido Lo Pusiera En El Altar Siempre Me Voy Hacia Este Lado Como Que Aquí Está El Altar ¿Verdad? Allá Está El Logar Santo Que Pusiera El Animal En El Altar Y Dijera Hijo Trae El Animal ¿Cómo Te Sientes Hijo? Pues Mal Papá Fallamos A Dios Pon ahí El Animal Señor Aquí Está Lo Que Tú Pides Perdónanos Queremos Seguirte Desde Hoy Con Todo Nuestro Corazón Eso Era Lo Que Dios Buscaba Si O No Pero Mis Hermanos Israel Cuando Ofrecía Los Sacrificios De Animales Se Les Escapaba Ese Pequeño Detalle Y Su Corazón Estaba Lejos De Lo Que Hacían ¿Por Que Le Digo Que Estaba Lejos De Lo Que Hacían Porque No Solo Se Trataba De Hacer Sino De Ser Y Fue Así Que El Pueblo De Dios Comenzó A Ofrecer Sacrificios Ignorando Que Que Dañina Es La Ignorancia Ignorando Su Significado Profundo Y Por Lo Tanto Desechando El Propósito De Dios Si Tú No Entiendes Mi Hermano Que Hay Detrás De Un Mandamiento De Dios Y No Solo La Letra Si No Entiendes Que Hay Detrás Para Ti Te Vas A Quedar Ignorante Por Ejemplo Todos Entienden Aquí Lo Que Significa No Adulterarás A La Primera No No Adulterarás Quien No Lo Entiende Entonces Un Hombre Puede Pensar Y Decir No Adulterarás Ay No Adulterarás Si Yo Tengo Problemas En Asuntos Sexuales Y De Mujeres Mujeriego Tuve Todo Eso Se Casa El Hombre Se Convierte A Cristo Y Dice Quiero Serle Fiel A Mi Esposa Pero La Ley Dice No Adulterarás Señor Pero Un Hombre Que Medita Mi Hermano En El Mandamiento De Dios Para Ver Que Hay Detrás De Eso Se Pone A Pensar Y Dice No Adulterarás Por Que No Adulterarás Por Que Porque Si No Matrimonio De Tipo Sexual Es Pasajero Y Carnal Se Termina Pero El Amor En El Matrimonio Y La Armonía En El Hogar Esa Perdura Y esa Dios Te la Puede Hacer Que Quede Guardada En La Fidelidad Con Tu Esposa Entonces Ya Sé Por Que Dios Me Pide No Adulterar Ya Sé Lo Que Hay Detrás Del Mandamiento Señor Ya Entendí Ya Entendí Señor Revela Lo Que Hay Detrás Acompáñenme Hermanos Si es Tan Amable Deje Un Apartado En Salmo 50 Y Busque Malaquías Por Favor Malaquías 1 Malaquías Es El Último Libro Del Antiguo Testamento Si Para Que Lo Encuentre Un Poco Más Ágilmente Malaquías 1 Verso 7 Dice Así Está Las palabras Con las que Comienza El 7 Son un Final Del Antiguo Del Anterior Disculpenme Parte Del 6 Y Continuaré Ahí En Medio Del 7 Malaquías 1 7 En Que Ofrecéis Sobre Mi Altar Pan Inmundo Y Dijisteis Aquí Empiezo Que Dijo El Pueblo Me Ayuda A Leer Esa Pregunta En Que Te Hemos Deshonrado Es Una Pregunta Que Denota Ignorancia Mi Hermano Si o No Obviamente En Que Te Hemos Deshonrado Dios Dice Me Han Deshonrado Y Ellos Dicen En Que Ignoran En Que Lo Han Deshonrado Y Les Dice El Señor En Que Pensáis Que La Mesa De Jehová Es Despreciable Que Lo Que Yo Les Pido Que Lo Que Yo Les Mando Que Lo Que Deseo Que Hagan Para Mi Que La Vida En Santidad Que Yo Les Invito A Vivir No Vale La Pena En Eso Me Han Deshonrado Dice El Verso 8 Y Cuando Ofrecéis El Animal Ciego Para El Sacrificio Cómo Ofrecían El Animal Ciego Un Animal Defectuoso Eso Era Profanar Taladrar La Presencia De Dios Es Es decir Entrar Irreverentemente Y Cuando Ofrecéis El Animal Ciego Para El Sacrificio Dice El Señor No Es Malo Asimismo Cuando Ofrecéis El Animal Cojo El Enfermo No Es Malo Preséntalo Pues A tu Príncipe Llévaselo Al Presidente Municipal De Tu Ciudad Lo Estoy Parafraseando A ver Si Se Agrada De Ese Animalito Hazle Una Barbacoa Con Ese Animalito Enfermo A ver Si Él Se Agrada Y Me Lo Traes A Mía Que Yo Me Agrade No Dice El Señor Acaso Se Agradará De Ti Tu Príncipe Si Se Lo Llevas O Le Serás Acepto Dice Jehová De Los Ejercitos Ahora Mire Lo Que Dice El Verso 13 13 Habéis Además Dicho Me Ayúdame A leer Hermano Ayúdame En voz Alta Oh Que Fastidio Es Esto Le Pregunto Hermano Que Era Fastidio Para Ellos Ofrecer Sacrificios Era Un Fastidio Ya Les Enfadaba Oh Ya es hora Del sacrificio Otro Sacrificio Y me Despreciáis Dice Jehová De Los Ejercitos Y Trajisteis Lo Que Fíjese Ya Ya Ni A Sacrificio Llegaba En El Aspecto De Que Les Costara El Animalito Se Lo Traían Robado Hurtado Dice Aquí Me Traen Lo Hurtado O Cojo O Enfermo Y Presentáis Ofrenda Y Dice El Señor Aceptaré Yo Eso De Vuestra Mano Que Les Estaba Diciendo El Señor Mis Hermanos No Quiero Rituales Vacíos Quiero Justicia Cuál Es Entonces El Motivo Mi Hermano De La Reprensión De Dios A Su Pueblo Que También Es Para Nosotros Su Iglesia Para Los Que Sepan Que Dios Nos Habla Y Nos Quiere Hablar Y Podemos Escucharlo Nosotros Podemos Caer En Este Mismo Patrón Cuando Participamos En Actividades Espirituales Pero De Manera Religiosa Venir A La Iglesia Es Una Actividad Espiritual Si Para Si Lo Es Asistir A La Iglesia Dismar Apoyar La Casa Hogar Son Actividades Espirituales Traer Ayuda Para Los De La Penal Trabajar Apoyar En El Ministerio De Maestros Grupo De Alabanza Son Actividades Espirituales Bien Pero Lo Hacemos Por Hábito Y Puede Tender A Hacerse Solo Por Conformismo Pero No Por Obediencia Y Amor Sinceros ¿Por Que Sucede Nuestra Relación Con Dios Y Se Convierte En Una Religión Con Dios Y En La Religión Mi Hermano Todo Se Trata De Hacer Puro Hacer Pura Actividad Para Quedar Bien Con Dios Hay Que Hacer Esto Hay Que Hacer Esto Hay Que Hacer Esto Puro Hacer 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 Pero Nada De Ser Y Tú Puedes Hacer Muchas Cosas Sin Haber Sido Transformado Eso Se Llama Religión Pero No Es Una Relación Con Dios Y La Relación Con Dios Tiene Que Ver Primero Con Ser También Con Hacer Pero Primero Con Ser Los Cristianos De Hoy Sabemos Que Dios Ha Puesto Requisitos Para Que Seamos La Iglesia De Dios Como En aquel Tiempo Israel Decía ¿Cuál Es El Requisito Para Hacer El Pueblo De Dios Limpio De Pecado Traer Sacrificios De Animales ¿Cuál Es El Requisito De Hoy Para Hacer La Iglesia De Dios Bueno Hay Varias Cosas Reunirnos Escuchar La Palabra Exaltar Al Señor Y Cumplimos Con Todo Eso Y Como Dios Exhortó En El Verso 8 Y 9 De Salmo 50 Ahora Lo A Nosotros Cumplimos Estos Requisitos Y El Señor Nos Dice De Eso Que A La Iglesia Con Frecuencia Llegas Puntual Y No Te Duermes Diez Más Y Hasta Sirves En Un Ministerio No Te Pido Más No Te Pido Más Animales De Tu Corral No Tus Sacrificios Son Continuos Vienes A La Iglesia Cada Domingo A Las 11 Cada Jueves A 7 De Eso No Te Pido Más Y Si Deseara Yo Algo Más No Te Lo Pediría A Ti Porque Yo Soy El Dueño De Todo Y Yo Lo Puedo Conseguir Por Mí Mismo Vio Cómo Se Aplica A Nosotros Verso 12 Y 13 De Salmo 50 Por favor Si Yo Tuviese Hambre ¿Quién Está Hablando Todavía? Dios Si Yo Tuviese Hambre No Te Lo Diría A Ti Porque Mío Es El Mundo Y Su Plenitud ¿He De Comer Yo Carne De Toros O De Beber Sangre De Machos Cabríos Mi Hermano Esto Es Algo Muy Fuerte Le Voy A Explicar Por Qué Por Qué Dios Dice He De Comer Carne De Toros O Beber Sangre De Machos Cabríos Por Que Lo Dice Así A Su Pueblo Escucha Esto En Los Sacrificios Ofrecidos A Ídolos Se Afirmaba Que Cuando Los Que Adoraban A Ídolos Le Traían Una Ofrenda Inclusive Eran Ofrendas Hasta De Seres Humanos En Sacrificio Se Creía Que Los Ídolos Se Comían La Carne Y Se Bebían La Sangre De Los Sacrificios Tremendo Eso Hay un Salmo Que David Escribió Escuchen Lo Que Dice Mi Pueblo Se Unió A Sí Mismo A Baal Peor Que Es El Ídolo Carnal Por Excelencia El Peor De Todos Los Baales Baal Peor Y Comieron Mi Pueblo Comió Los Sacrificios De Los Muertos Sacrificaron Sus Hijos Y Sus Hijas A Los Demonios Y Derramaron La Sangre Inocente La Sangre De Sus Hijos Y De Sus Hijas Que Ofrecieron En Sacrificio A Los Ídolos De Canaán Y La Tierra Fue Contaminada Con Sangre Ni Siquiera Sus propios Hijos Consagraron A Dios Los Descuidaron Y Sus Hijos Se Fueron A Una Vida Eso Simboliza Los Ofrecieron A Los Demonios Bien Los Que Sacrifican Carne Y Sangre A Ídolos Los Que Lo Hacían Aunque Todavía Suele Suceder Creían Que La Satisfacción La Satisfacción De Los Ídolos Estaba En Lo Que Les Ofrecían A Los Ídolos En Estos Versos 12 Y 13 Que Usted Leyó Conmigo El Señor Hermano Está Haciendo Una Comparación Entre Los Sacrificios De Dios Que Le Ofrecían A El De Animales Y Los Sacrificios Que Le Ofrecían A Los Ídolos Y El Señor Le Dice Esto Israel En Otras Palabras En El Verso 12 y 13 Que Usted leyó Conmigo Les Está Diciendo Esto Hermano Que Acaso Soy Yo Un Ídolo Para Que Tenga Que Esperar De Ustedes Animales Y Sangre Para Alimentarme Que Acaso Lo Que Tú Me Das Y Lo Que Haces A Mi Servicio Es Lo Que Yo Estoy Esperando Para Sentirme A Gusto No Soy Un Ídolo Soy El Dios Creador Y Dueño De Todo El Universo ¿Cómo Es Posible Que Estés Creyendo Que Lo Que Haces Para Mi Me Hace Sentir Bien ¿Me Explico o No Porque Hay gente Así Tristemente Que Lo Que Hacen Para El Señor Creen Que Eso Es Lo Que Le Agrada A Dios Lo Que Hacen Debemos Hacer Cosas Para Dios Mi Hermano Pero Primero Debemos Ser Delante Del Señor Lo Que Él Pide Que Seamos Y Voy Más Adelante El Rey David Tuvo El Privilegio De Entender El Deseo De Dios Revelado En El Mandamiento De Los Sacrificios ¿Cómo Fue Que Lo Entendió El Rey David Arrepentido Pero Profundamente Hermano Por Haberse Acostado Con Una Mujer Casada Y Luego Matar A Su Esposo Se Arrepiente Y Le Duele Cae Cae Al Piso Cuando Natán Va Y Lo Confronta Y Le Dice Eres Un Adúltero Y Eres Un Homicida David Se Arrepiente Y Escribe El Salmo 51 ¿Le Puede Dar Vuelta A Su Biblia Conmigo En Donde Le Pide A Dios En Base A Sacrificios Misericordia Le Dice Señor Me Duele Mi Pecado Y Le Pide A Dios Misericordia En Base A Sacrificios Y En Salmo 51 Verso 2 Le Dice Así Lávame Más Y Más De Mi Maldad Y Límpiame De Mi Pecado Porque Yo Reconozco Mis Rebeliones ¿Cuántos Reconocen Su Pecado Delante Del Señor Si Hay Que Reconocerlo Y Fíjese Lo Que Dice David Y Mi Pecado Está Cada Cuando Siempre Delante De Mi Siempre Va Haber Ocasión En La Que Tenemos Que Meditar Mi Hermano Si Le Hemos Fallado Al Señor Verso 16 Porque No Quieres Sacrificio Que Yo Lo Daría No Quieres Holocausto Fíjese Lo Que Le Está Diciendo David Al Señor Señor No Quieres Sacrificios De Animales Que Yo Te Pudiera Ofrecer No Quieres Que Los Quemen Holocausto No Mire Si Alguien Hubiera Oído Hablar A David Eso Mi Hermano Tal Vez Iría Y Le Diría Oye David Como Te Atreves A Decirle A Dios Que Él No Quiere Sacrificios De Animales Y Eso Dice La Ley Trae Los Animales Y Sacrificalos Eso Es Lo Que Hay Que Hacer De hecho Es Lo Que Él Pide Y Cuando Lo Hagamos Asunto Arreglado Y David Hubiera Respondido Y Hubiera Dicho No 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 Espérame Dios Me Está Haciendo Entender Algo Que Él Hizo Entender El Señor Verso 17 Salmo 51 Lo Puede Leer Conmigo En Voz Alta Hermano Ayúdeme Los Sacrificios De Dios Son El Espíritu Quebrantado Al Corazón Contrito Y Humillado No Despreciarás Tú Dios David Ponía Un Animal En El Altar Mientras Preparaba El Otro Y Luego Ponía Ese En El Altar Mientras Preparaba El Otro Y Les Pudo Haber Estado Diciendo A Sus súbditos Y Traigan Más Animales Y Traigan Más Animales Y Hay Que Hacer Más Cosas Y Ahora Voy A Hacer Esto Porque Creo Que Le Fallé A Dios Y Y Hay Que Traer Más Animales Y Ahora Hay Que Hacer Esto Me Lleno De Activismo Me Lleno De Cosas Creo Que Con Lo Que Hago Con Eso Ya Le Agrado A Dios Y Viendo Pasar Los Animales Uno Tras Otro Y Dijo Señor No No Quiere Sacrificios Ya Me Di Cuenta ¿Verdad Que No Te Gustan Mis Sacrificios De Animales Y Señor Le Puedo Haber Dicho No Fíjate No Quiero Eso David Quiero Tu Corazón Contrito Y Humillado Quiero Que De Una Vez David Me Entregues Esa Área De Tu Vida Que No Me Has Querido Entregar Quiero Que Dejes Estar Haciendo Cosas Con Las Que Quieres Entretenerme David No 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 Conmigo Vas A Venir Arrepentido Desnudo En el Sentido Simbólico Porque No Hay Nada Que Esconder Delante De Mi Me Das Tu Corazón En Humillación Y En Quebranto Y Entonces Lo Que Pongas En El Te Lo Acepto Deja De Hacer Lo Que Estás Haciendo David Deja Deja Esos Y Después Continúas Con Lo Que Estás Haciendo Me Explico Hermanos Verso 19 De Salmo 51 Entonces Te Agradarán Los Sacrificios De Justicia El Holocausto Ofrenda Del Todo Quemada Entonces Ofrecerán Becerros Sobre Tu Altar Mi Hermano Que Significa Ese Entonces Primero Hago Lo Que Dios Me Pide Y Entonces Le Ofrezco Lo Que Hago Lo Que Me Pide Que Haga Estoy En Un Ministerio Doy Ofrendas Doy Diezmos Sirvo De Alguna Manera En La Iglesia Traigo Dádivas Apoyo En Esta Área Pero Tu Corazón No Está Completamente En Las Manos De Dios Mi Hermano Si No Le Has Dado Tu Corazón A Dios Completamente No Le Has Dado Nada Y Dios Va Hacerte Sentir Va A Captar Tu Atención Te Va A De Decir Deja Lo Que Estás Haciendo Sela Escúchame Y Dame Tu Corazón Y Después Sigues Haciendo Lo Que Estás Haciendo Porque Porque No Significa Claro Que Si Dios Pide Un Corazón Humillado Vamos A Dejar De Hacer Todo Lo Demás No No Después De Entregarle Su Corazón David Continuó Con Los Sacrificios Porque Dijo Entonces Te Agradarán Los Sacrificios No Vamos A Dejar De Servir A Dios Mi Hermano Ni Hacer Las Cosas Que Hacemos Para Él En Obediencia Solo Porque Somos Unos Pecadores Y Dios Quiere Pura Gente Que Nunca Peque El Que Es nacido De Nuevo Dice La Biblia No Practica El Pecado Es decir No Va Detrás Del Pecado Si Peca Es Por Accidente Porque Realmente Te Sorprendió Y Pides Y Hacer Las Cosas Referente A Su Reino Pero No Sin Antes Darle A Dios El Corazón En Humillación Y En Quebranto Hagamos De Nuestras Actividades Mi Hermano Incluyendo La De Venir A La Iglesia Hagamos De Todas Nuestras Actividades Espirituales Una Ofrenda Agradable Para Dios Trayendo Ante Todo Tu Corazón ¿Cuántos Lo Pedía Que Fueran Los Sacrificios Ante Él La Recibieron Hombres Apegados Al Corazón De Dios Que Adoraban A Dios Abel Por Ejemplo Abel ¿Quién Le dijo Abel Que había Que ofrecer Un Animalito En Sacrificio ¿Quién Le dijo Tenía Una Relación Con Dios Hermano ¿Quién Le dijo Abram Que Sacrificara A su Hijo Y Luego Le Puso Ahí El Carnero Para El Obviamente Josué Ezequías En primera Crónicas 20 Está una Historia Tremenda De Ezequías En Adelante Samuel David Y Asaf También Entendieron Que era El Sacrificio Y Vamos A ver Este Sacrificio Verso 14 Si me Acompaña Salmo 50 Nuevamente Salmo 50 Verso 14 Y 15 Dice Así Lo Tiene Sacrifica A Dios Animales Eso Dice A ver Si la ley Decía Sacrificar Animales Porque Asaf Dijo Ahora Sacrifica A Dios Alabanza Porque Había Porque Era necesario Mis hermanos Pasar a la Siguiente Etapa Que El Corazón De Dios Quería Que Su Pueblo Subiera A ese Siguiente Nivel Sacrificios De Alabanza Sacrifica A Dios Alabanza Y Paga Tus Votos Al Altísimo E Invócame En el Día De La Angustia Te Libraré Y ¿Y tú qué? Y tú Me Honrarás Sacrifica A Dios Alabanza Pues Y Paga Tus Votos Al Altísimo Mi Hermano ¿Qué es Pagar Tus Votos? ¿Qué es Pagar Votos? ¿Quién Se atreve A decirme Algo? Cumplir Con lo Que Prometes ¿Cierto? Tú No solamente Es Varón Si estás Casado No solamente Le dijiste A tu Esposa Si Me Caso Contigo No Dijiste Si Me Comprometo Si O Dice Si Me Prometiste Algo Cúmplelo Has Sacrificado Animales Es decir Haces Muchas Cosas Para Mí Está Bien Haces Muchas Cosas En El Reino De Dios Pero Pero Cúmpleme Lo que Me Prometiste ¿De qué Señor? De Vivir En Santidad Por Ejemplo Cumple Tus Votos Al Altísimo Págalos ¿Qué es Sacrificar Alabanza A Dios Mis Hermanos Son dos Palabras Aquí Que se Se juntan Para Formar Esta frase Importantísima En la Revelación Bíblica Y vamos A ver Que son Sacrificio De Alabanza Sacrificar Significa En pocas Palabras Es una Palabra Que significa En hebreo Sabak Matar Un animal Matar Un animal Tiene Que ver Un costo Eso Es sacrificio Un costo Que pagar Y en este Caso Por ser Una palabra Legítima Hebrea Es matar Un animal Bien Alabanza Significa Extender Las manos En adoración Fíjese Eso significa Alabanza Aquí Extender Las manos En adoración Pero le aclaro Mi hermano Muchos piensan Al mencionar La palabra Alabanza Inmediatamente Lo ligan Con música En ocasiones En ocasiones La alabanza Se liga Con música Pero en otras Ocasiones Por lo que Significa Bíblicamente Alabanza Tiene que ver Con obediencia Y podemos Estar cantando Pero no Obedeciendo Por lo tanto No sería Alabanza Bíblica Alabanza No es Cantar Mi hermano Es Adorar A Dios Y si nos ponemos A hablar De adorar A Dios Bueno pues Necesitamos Aquí otras Dos horas Pero eso es Lo que significa La palabra Alabanza En sí Significa También Reverenciar O adorar Con manos Extendidas Dando Gracias 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 Sacrificar Alabanza A Dios Es ofrecer A Dios Un agradecimiento Continuo Sin importar Lo que Te cuesta Muchos Vienen Con Decidiste Venir a la Iglesia Pero Hay una dificultad En tu corazón Y aún así Cantaste Hace un momento Señor Gracias Porque todo Obra Que Para bien A los que Te amo Por eso Te doy Gracias Eso dice Romanos Sacrificio De alabanza Es ofrecer A Dios Agradecimiento Siempre Y por encima De la capacidad El talento Y los logros David dijo En una ocasión Alabaré Yo el nombre De Dios Con cántico Le gustaba Cantar A David Y lo Exaltaré Con alabanza Y fíjate Lo que agregó Y eso Le agradará Más A él Que sacrificio De buey O becerro Que tiene Cuernos Y pezuñas Es el Salmo 69 Cantar Al Señor Y agradecerle Y decirle Señor Te amo Te glorifico Ha sido Bueno Conmigo Si voy a Ofrecer El animal Sobre el altar Pero lo que Voy a hacer De corazón Le va a agradar Más Que ni el animal En el altar Tremenda revelación Es decir Voy a hacer Lo que Dios Me pide Si Le sirvo En esta área En esta otra Si Pero desde ahora Lo haré Con una actitud De arrepentimiento De adoración De entrega Y de agradecimiento Hermano No permitas Que tu relación Con Dios Se convierta En una religión Como líderes De la iglesia Hermano Usted no tiene idea Cuando viene la gente A consejería Cual en ocasiones Y en muchas ocasiones Es la razón De su desliz Y es porque Permitieron Que su relación Con Dios Se convirtiera En una religión Hacer 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 Pero es que yo sirvo En este ministerio Julio Pero es que yo sirvo En esto Yo doy mi diezmo Yo doy esto Si pero Pero en lo profundo Te estabas entregando A Dios Arrepentido Y sacrificando Tu vida En En agradecimiento A Dios No Lo dejaste de hacer Y vienen a pedir consejo Para salir de esa situación Porque se convirtió En una religión Su relación Con Dios Agradecemos Agradecemos al Señor Mis hermanos Con manos extendidas Y con cánticos Pero sobre todo Con un corazón contrito Humillado Limpio Y sin iras Ni contiendas Queremos levantar Las manos Para exaltar al Señor Y nos quedamos así Como pollitos rostizados Porque nos impide Levantar más las manos Los problemas que traemos Que no los hemos puesto En la mesa del Señor No hemos hecho Una pausa Para escucharlo No nos hemos detenido No tratamos El asunto Y seguimos Viniendo a la iglesia Eso sí Continuamente Como los sacrificios Continuamente Y Dios dice Pero Tu corazón ¿Dónde está Tu corazón? Para que sea Un sacrificio De alabanza Hay que matar Un animal ¿Cuál cree usted Que es? No se asuste No vaya a traer Su perrito mañana O el domingo que viene Aquí traigo Mi firulais Julio No Eso ya no existe Para que sea Un sacrificio Porque sacrificio Es matar un animal Para que sea Un sacrificio De alabanza Es decir Algo que te cuesta Y aún así Das gracias Hay que matar A un animal ¿Cuál cree usted Que es el animal Que tenemos que matar? Háguele así Con su dedito No voltee Con el que está al lado No le diga nada No le diga hoy Animal Ya oíste Que nos dijo Animal Julio Hay una canción De un grupo argentino Muy interesante Que nos gusta oír A mi esposa Y a mí La canción dice No sé si la he oído Sacrifiquemos Al toro Bien pegajosa Y es un grupo Que tú dices Pero escuchas Las letras Y Sacrifiquemos Al toro El toro Es la carne El toro Es el pecado El toro Es mis deseos Y bla 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 No me las sé todas Si no Ahorita me pongo En el piano Y la cantamos todos Sacrifiquemos Ponga su dedo aquí Al toro Venimos con tantas cosas Hermano Que para dar gracias A Dios Lo que hace falta Es sacrificarnos A nosotros Para decir Señor Este orgullo No me va A vencer a mí Levanto mis manos Y te digo Gracias Señor Eso se agrada Más el Señor Hermano Que todos los animales De cuernos Y pezuñas Que usted le pueda ofrecer Que es eso Que todo lo que usted Pueda hacer Usted puede dar Un millón de pesos De diezmo Si no soy Carlos Slim Julio ¿Verdad? Lo que sea Que usted De diezmo De su tiempo De su fuerza En el ministerio Lo que usted dé Sígalo dando Hermano Eso no le estoy diciendo Que no lo debe hacer Pero si no va envuelto Su corazón Dentro El Señor Le va a llamar La atención Y le va a decir Oye Es como traer A un Cumpleañero Llegar a la fiesta De cumpleaños Y hacerle Una buena broma ¿No? Le das una caja Con un papel Que te costó Y un moño Totote Y abre la caja Y está vacía Que buena broma ¿No? Que buen paquete Me traes Y el Señor Abre el paquete Y dice No hay nada ¿No te gustó La envoltura Señor? No me interesa La envoltura La envoltura Se rompe Se tira Pero no hay nada Adentro Dijo Pablo Y se lo voy a leer En Biblia En lenguaje sencillo Para que no haya Nada que agregar Dijo Pablo Los colosenses Maten Todos sus malos deseos No tengan Relaciones sexuales Prohibidas No sean Indecentes Dominen sus malos deseos Y no busquen Amontonar dinero Pues es lo mismo Que adorar A Dioses Falsos Dice el Rey David En otro Salmo Te ruego Jehová Que te sean Agradables Los sacrificios Voluntarios De mi boca Y me enseñes Tus juicios Que son sacrificios Voluntarios Hermano Son un regalo Espontáneo Abundante De gracia A diferencia De los sacrificios Rituales Ofrecidos En un tiempo Específico Un animalito A tal hora Y a tal hora Del día Si El servicio Es a las once Y si no llegas A las once No te vamos A esperar Una actividad A tal hora Del día A diferencia De esos sacrificios Rituales Ofrecidos En un tiempo Específico El sacrificio De alabanza Es recibido Por el Señor En todo tiempo Y se lo ofrecemos A él Voluntariamente Nos reunimos A una hora Específica Alabar a Dios Aquí juntos Si Pero al salir De la iglesia Que hacemos Esa persona De quien yo le ponía Un ejemplo Que venía Y ofrecía a su animalito Que hacía Durante todo el resto Del día Para que a la hora De venir A poner el otro Sacrificio Aún así Dios le decía No has entendido Lo que es ofrecer Sacrificios Que significa eso Entonces para nosotros En cuanto al sacrificio De alabanza Que ese sacrificio De gratitud Puede llegar A ser tan agradable A Dios Que Dios lo acepta En cualquier Momento Y se lo podemos ofrecer En cualquier momento Voluntariamente Dice el Rey David Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca Ya no sacrificios Continuos Solamente Sino Tu alabanza Estará De continuo En mi boca Tu agradecimiento Siempre Te daré Gracias Señor Soy Mariscal Nos exhortaba Hace un momento A ser siempre Agradecidos Lo recuerda Cantábamos Gracias Señor Y luego antes De que ustedes Se sentaran Yo escuché Que él decía Sea siempre Agradecido Con el Señor Dad gracias En todo Dice el Nuevo Testamento Porque se menciona La boca Como la fuente De los sacrificios Voluntarios Porque los sacrificios De alabanza Ya no se ofrecen Desde un altar Natural Sino desde el corazón Y en todo tiempo Y eso mis hermanos Es un privilegio ¿Cuántos saben Que somos privilegiados Al estar aquí? Sí No como las personas Allá en No recuerdo Si era China Creo que sí Me platicaba ¿Se acuerdan De Luis Aldaña? Me platicaba Luis Aldaña Fiat de Julio Que fui a China Y allá Se reúnen Los poquitos cristianos Que hay Debajo de los puentes En los parques Para que los helicópteros Cuando pasen No los vean Y se los lleven Detenidos Y nadie trae Biblia Llega el que predica Y les dice Saquen su hojita La que corresponde hoy Entonces traían Todos hojitas De la Biblia Una sola Doblada La sacan Y dicen ¿Qué corresponde hoy? Salmo 50 Mira que casualidad Ese vamos a leer Y de ese vamos a administrar hoy Una sola página Porque traer el libro En la mano O en el hombro Aquí Era delito Nosotros tenemos Un privilegio ¿Cuántos lo creen Que lo tenemos así? Tú traes tu Biblia Del tamaño De un Es un tumbaburro ¿No? Porque ya Casi no puedes leer Hermano Son unas letras De este tamaño Y nadie te dice nada Porque entras Te tienen que ayudar Dos hermanos A cargar tu Biblia Llegas con el pastor Adrián Y hermano Me ayudas aquí En el carro Y sacas la Biblia De tu cajuela Y nadie te dice nada Y te metes Y puede pasar un policía Y el policía Te puede decir Oye ¿Usted a dónde va Con ese libro? A la iglesia Lo invito Lo invito Se oyó muy así Como del norte ¿No? Nadie te dice nada Es un privilegio También para ellos Aunque la policía Los persiga Es un privilegio Que Dios les da Que aún en esa En esa prohibición Que tienen Aprovechan la libertad Espiritual Y van y le dan Gracias a Dios Por haber sido salvos Mi hermano Le voy a cuestionar algo Estoy en la parte final Si el sacrificio De alabanza Es decir La ofrenda De gratitud Que tú Aún con todo Lo que traes Y las dificultades Le das a Dios Gracias Porque si no No sería sacrificio Le dice Señor Gracias Porque Me salvaste Y estoy aquí Le pregunto Si el sacrificio De alabanza Es más sublime Que los sacrificios De animales Significa entonces Que el sacrificio De alabanza Nos puede limpiar De pecado Respóndame Por favor ¿Quién dijo que sí? Perdóname Pero no La mayoría No respondió Porque prefirieron Quedarse callados Si el sacrificio De alabanza Es más sublime Que el sacrificio De animales Entonces ¿Nos puede limpiar De pecado? Claro Que no Porque para que haya Remisión de pecados Tiene que haber ¿Qué? Derramamiento De sangre Entonces Tendríamos que venir Todos aquí Ahora sí Con un animal O empezarnos A sacar la sangre Y decir Señor Aquí hay sangre Perdona mis pecados Tiene que haber Derramamiento De sangre Para remisión De pecados Eso dice Hebreos Indiscutiblemente Tiene que haber Derramamiento De sangre Por supuesto Que no Nuestros sacrificios De alabanza No nos limpian De pecado Por más agradecido Que seas Tampoco Te limpia De tu pecado Ay Julio Yo creía Que en ese nivel Ya era el que Dios Le agrada Si le agrada Es sacrificio De gratitud Verso 23 De Salmo 50 Por favor El que sacrifica Alabanza ¿Qué? Me honrará ¿Y qué sucede Cuando honramos A Dios Mi hermano? Dice Y al que ordenare Su camino Yo ordenare Su camino Dice el Señor ¿Qué nos va a mostrar? ¿Me lo puede decir? Le mostraré La salvación De Dios Hay otro nivel Después del sacrificio De alabanza Mi hermano Es el sacrificio De Cristo ¿Creía que no lo iba a mencionar? Dios me perdone Que no lo mencione ¿No? La iglesia dirige Su alabanza A Dios Pero al darnos El sabiduría Porque en la alabanza Mi hermano Déjeme decirle Nosotros por más Que bendigamos al Señor Bendito seas Y bendito seas Señor Y te bendecimos No le vamos a ganar A Dios A bendecirlo ¿Quién sale más bendecido? Nosotros A Dios no le ganamos A bendecir ¿Cómo salimos bendecidos? Recibiendo dos cosas La primera Recibimos poder Para ordenar Nuestra conducta Al que ordenare Su camino Recibimos poder Para ordenar Nuestra conducta Por lo tanto Adoptamos un estilo De vida Obediente a Dios Y entonces El sacrificio Le agrada a Dios Porque hay obediencia Y número dos Recibimos la revelación El entendimiento Y el conocimiento Profundo De la salvación divina Recuerda Aquel leproso De los diez leprosos Que Jesús sanó ¿Cuántos de esos diez leprosos Que Jesús sanó Los sanó a todos? ¿Cuántos volvieron? Dice Lucas 17 Dando gracias Dice ahí claramente Y solo uno volvió Dando gracias No regresó pidiendo salvación Regresó dando gracias Y cuando regresó dando gracias Jesús le dijo ¿Y dónde están los otros nueve? Solo uno regresó A dar gracias Y era samaritano Y Jesús le dijo Ya te sané Ahora vete Tu fe te ha Salvado Los otros nueve fueron sanados Pero solo uno fue salvo El que regresa Dando gracias Hermano Entiende La revelación De la salvación El que no es agradecido No recibe nada Se queda con lo que tiene El sacrificio de Cristo hermanos Cristo Como un sumo sacerdote Lo hacía En el tabernáculo El sumo sacerdote Entraba Al lugar santísimo Para llevar la sangre De un animal Y recibir perdón De pecados Dice Hebreos Que Cristo entró En la misma presencia De Dios Simbolizada Por aquel tabernáculo Al cielo mismo Entró Jesús Cuando fue clavado En la cruz Presentándose Por nosotros Ante Dios Dice Hebreos Y no para ofrecerse Muchas veces Porque si no sería Eucaristía Como Entra el sumo sacerdote En el lugar santísimo Cada año Con sangre ajena Cristo no llegó Con sangre ajena Delante del Padre Señor Tu pides sangre Para perdonar pecados Aquí está la sangre De Traje a un amigo mío No Era sangre de él No era sangre ajena Por eso el apóstol Pablo En Romanos 12 1 dice Ofreced vuestros cuerpos En sacrificio vivo El tuyo Yo el mío Tú el tuyo En sacrificio vivo A Dios Que es vuestro culto racional Y que ese sacrificio Sea santo Puro Y agradable Delante de Dios Cristo no fue Con sangre ajena Dice la Biblia De otra manera Le hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio Del mundo Pero ahora En nuestros tiempos En el tiempo En el que él vino Que es la consumación De los siglos Se presentó Una sola vez Y para siempre Por sacrificio El sacrificio De sí mismo Mi hermano El sacrificio Más agradable Delante de Dios Fue el de Jesucristo Y si tú y yo Queremos ofrecerle Un sacrificio De alabanza a Dios Tenemos que ser Tú y yo Los que nos pongamos En el altar Simbólicamente Y decirle Señor Yo me ofrezco A ti Yo te doy Mi corazón Cristo se presentó Una vez Y para siempre En su sacrificio De sí mismo Para quitar De en medio El pecado Los sacrificios De animales Cubrían Cubrían el pecado No lo borraban Los sacrificios De alabanza Le agradan a Dios Es agradecimiento De parte de nosotros Pero no nos perdonan El pecado hermano Porque por más Agradecido que tú seas No te vas a ir A tu casa Realmente Limpio de pecado La Biblia dice Que el que confiesa Sus pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Y la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo pecado ¿Qué nos limpia De pecado? El sacrificio De Cristo No el de alabanza Ni el de los animales Bien El sacrificio De Cristo Mis hermanos Superó en todo A los sacrificios De animales Para perdón De los pecados Pero también Está por encima De los sacrificios De alabanza Que la iglesia Ofrece hoy Debido a que Solo su sacrificio Nos limpia De pecado Por eso dice La Biblia también Y finalmente Ofrezcamos Siempre a Dios Siempre Estoy leyendo Hebreos 13 15 Ofrezcamos Siempre a Dios Por medio De Cristo ¿Por qué Por medio De Cristo? Porque cuando tú Vengas al Señor Entendiendo ya Que no son tus obras Las que te salvan Ahora eres agradecido Con Él Y le das tu corazón Sí Pero ese corazón Dios lo recibe hermano A través del sacrificio De Cristo Porque a veces Le atribuimos también Nuestra sinceridad Y nuestro agradecimiento A eso también Le atribuimos Que somos unos santos Aunque usted No lo crea Le atribuimos A nuestra buena Manera de ser Que somos muy buenas Gentes A eso le atribuimos Santidad Mi hermano Nosotros no tenemos La forma No tenemos ninguna Manera de conseguir Santidad Dios es el que Nos santifica A nosotros ¿Y sabe cómo lo hace? Con la sangre De su Hijo Jamás Se atreva a pensar Mi hermano Que lo que usted Hace o dice O declara Lo santifica A usted Lo que hacemos Y decimos Mi hermano Son puros trapos De inmundicia Son obras Injustas Y dice El escritor de Hebreos Ofrezcamos siempre A Dios Por medio de Cristo Sacrificio De alabanza Sacrificio De gratitud Que a Dios Le va a agradar Y va a ser Aceptable para él Pero solamente Porque Cristo Lavó nuestros pecados Fruto de labios Que confiesan Su nombre ¿Por qué? Porque Cristo Es el sumo sacerdote Que quitó de en medio El pecado Con su sangre Debido a esto Todo sacrificio Fuera del sacrificio De Cristo Es vano Todo lo que hagas Sin estar conectado Con Cristo Es vano Pero todo sacrificio De alabanza De agradecimiento Lo que te cuesta Y sabes que haces Para Dios Pero ofrecido a Cristo Primero Es agradable Delante De Dios El apóstol Pedro Dijo Ustedes como piedras vivas Sean edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios ¿Cómo es que acepta El Señor Nuestro agradecimiento Y nuestra adoración Y nuestro El sacrificio De nuestro tiempo De nuestras fuerzas Por medio de Cristo Solo Por medio De Cristo Para meditar Y orar Mis hermanos Lea conmigo Salmo 50 16 al 22 Salmo 50 16 al 22 ¿Lo tiene? ¿Me acompaña a leer Con su lectura En silencio? Dice así Pero al malo Dijo Dios ¿Qué tienes tú Que hablar De mis leyes? ¿Y que tomar Mi pacto En tu boca? Tú no entiendes Pues tú Aborreces La corrección Y echas A tu espalda Mis palabras Si veías Al ladrón Tú corrías Con él Y con los Adúlteros Era tu parte Tu boca Metías en mal Y tu lengua Componía engaño Tomabas asiento Es decir Con toda calma Y hablabas Contra tu hermano Y contra el hijo De tu madre Ponías infamia Estas cosas hiciste Y yo he callado Pensabas Que de cierto Sería yo como tú Pero te reprenderé Y las pondré Delante de tus ojos Entiendo esto ahora Los que se olvidan De Dios Entiendan esto No sea que os despedace Y no haya quien Os libre Una buena exhortación Para pensar ¿No? Vamos a orar Acompáñame a orar Te invito a orar Señor en esta tarde Te damos muchas gracias Por Porque nos has convocado Y pusiste de testigo Aún al mismo cielo Y la tierra Para convocar A tus santos Y hablar tu palabra Señor Hacemos una pausa En este momento Detente mi hermano Detente en lo que Estés haciendo En lo que Estés pensando ¿Qué es detenerse? ¿Qué es hacer Esa pausa? Dale atención A la palabra de Dios Si él está Tocando tu hombro Tocando la puerta Como lo hace El Señor Jesús En Apocalipsis 3.20 Él llama a la puerta Y el que abre Cenará con él Tendrá comunión Deja que Dios Trate ese asunto Contigo Deja que toque Tu corazón Y te diga Dame esa área De tu corazón Dame esa situación Entrégate a mí Por completo Deja de hacer Lo que haces Que me gusta Que lo hagas Me gusta cuando Vas a la iglesia Cuando diez más Sigue haciendo eso Sigue sirviendo En ese ministerio Sigue trayendo Tus dádivas No dejes de hacerlo Pero Detente Y dame tu corazón En humillación Y en quebranto Aquí estamos Señor Porque queremos Señor Que nuestras ofrendas Ante ti Aun cuando cantamos Cuando escuchamos Tu voz Y nos disponemos A obedecer Queremos agradarte Podrías levantar Tus manos Debido a que Alabanza Significa Extender las manos En adoración Mira toda la iglesia Levanta sus manos Y te decimos Señor Que nuestro sacrificio Sea una entrega De nuestra vida Cueste lo que cueste Con agradecimiento Y adoración Delante de ti Aquí estamos Señor Señor Perdónanos Si hemos creído Que lo que hacemos Engañosamente O O que solamente Cantando Con gozo Y alegría Ya estamos Limpios Y santificados No Cristo Nuestro sacrificio De alabanza Cristo Es aceptable Al Padre Solo porque Tú derramaste Tu sangre Cristo Tú eres El sacrificio De alabanza Más agradable Delante del Padre Y quiero Y quiero que Y quiero que mi ofrenda De gratitud Que yo Te traiga a ti Señor En todo tiempo Sea aceptable Precisamente Porque Cristo Terramo su sangre En la cruz Y gracias Señor Porque entendemos Que Podemos hacer Muchas cosas Pero si no te damos El corazón No te estamos Ofreciendo Un verdadero Sacrificio De alabanza Y menos Si no ha sido Purificado Por la sangre De nuestro Salvador Jesucristo En el nombre De Jesús Te damos Gracias Amén Mis hermanos Muchas gracias Dios les bendiga Aplausos